Siempre es dedicado, dedicado a todos los incluidos de Dios, los enamoradores Es un poco totalmente distinto, ante el común de los portales Es una expresa y el de lo que quieres seguir, a todo el mundo, dedicado a ti Siempre es dedicado, dedicado a todos los incluidos de Dios, que chica eres, tu vida, que chica eres El tiempo que muestra la cabeza a los mismos pies Que chica eres, tu vida, que chica eres Que me rodez a la cabeza, tu vida, que chica eres, tu vida, que chica eres El tiempo que muestra la cabeza, tu vida, que chica eres